Así de sencillo Málaga, como todo lo que ha pasado aquí esta noche. Esto va por el amigo Jean Manuel y va por mi vieja la Lola, por ser tan bonita. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un grincón. En un papel o en un cajón, como un ladrón, te acechan detrás, detrás de las puertas. Que tienen tan a su merecer como hojas muertas. Que el viento atrás traiga aquí, que te sonríe triste si nos hace que lloremos cuando nadie nos ve. Que el viento atrás traiga aquí, que te sonríe triste si nos hace que lloremos cuando nadie nos ve. No, 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 no. Qué es laradora y todo esto. ¡Vamos bien! Estoy entendiendo que hablara la Otro 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 Oro